El mundo está patas arriba. Las diversas crisis que golpean nuestra puerta nos desafían a pensar de forma disruptiva, a imaginar nuevas maneras de ver, hacer y consumir la moda. Porque la moda será sostenible o no será. Te invitamos a iniciar un camino que te llevará a cambiar el verbo, a cambiar tu relación con el vestir para siempre. Soy Sofía Calvo y te doy la bienvenida a la segunda temporada del nuevo Vestir Podcast. Hoy hablaremos sobre los desafíos de reciclar la ropa. Y como último paso, los contenedores de textiles nos permiten recuperar las prendas que todavía tienen un segundo uso y reciclar los descartes. Las prendas se separan según su composición. Las fibras naturales se reciclan de forma mecánica, luego se mezclan con fibras vírgenes para mejorar su calidad y obtener nuevos tejidos. Reciclar, la R de la que todos hablan y que es adorada. Con estatua de dios pagano por quienes creen que es la solución para todos los problemas ambientales de la moda y otras industrias. San reciclar, uf, cuánto te adoramos. A ver, para un poco. Hay algo que no me calza. Reciclar, ¿no debería ser la R que utilicemos menos? Si reciclar es tan milagroso, ¿por qué menos del 1% de la producción total de ropa se recicla en ciclo cerrado? Es decir, ¿con el mismo uso o similar? Ah, no, no. Parece que reciclar no es el santo grial. Menos cuando se espera que para el 2030, en conjunto, estemos desechando más de 134 millones de toneladas de textiles al año. Ah. Sí, lo que escuchas. Reciclar no es la solución a la sobreproducción y sobreconsumo. No, es solo un camino o ruta de emergencia, cuando nos han fallado todos los otros verbos que ya revisamos en unos episodios atrás. Pero, Boli, para que luego no me peles y digas La Sofía anda diciendo que reciclar es malo. No, no digo que lo sea, sino que no es la panacea. No es la bala de plata, como dicen los gringos. Obviamente, reciclar siempre será mejor que botar la ropa a la basura o quemarla. Pero seamos sinceros. Para evitar esas escenas dantescas, como las que vimos en el desierto de Alto Hospicio, en el norte de Chile, y hablaremos más adelante de eso en este podcast, no necesitamos reciclar, sino reducir. Escucha el capítulo anterior y entenderás por qué. Reciclar como subsidio para el sobreconsumo es igual a pagar un incendio con benzina. Porque, amigues, entre muchos otros factores, reciclar no es una acción inocua, tiene un impacto ambiental del que no se habla, pero que supone un alto gasto de energía y emisiones, que no siempre pueden compensarse con el producto final. Por ejemplo, mucha ropa reciclada solo es material de relleno para otras industrias como la de la construcción automotriz. Ello debido a que para lograr la elaboración de productos de ciclo cerrado, es decir, que la ropa que reciclamos se transforme en nuevos insumos, por ejemplo, telas, para la moda, se necesita que los textiles a reciclar sean de materiales 100% y no mezclas. ¿Te confundí? Tranqui, ya te explico. Para que tu ropa realmente pueda convertirse en hilo, que finalmente sirva para confeccionar ropa nueva, tiene que ser 100% de una determinada materia prima. Pero eso no es todo. La mayoría de la ropa que se vende en el mercado y que pertenece a grandes etiquetas son mezclas de textiles sintéticos o 100% poliéster, igual plástico, cuyo costo de reciclaje y externalidades negativas asociadas a su uso y lavado, microplásticos que llegan al mar, no lo transforman en la fibra más competitiva del futuro. A ello se suma que los cierres, botones, hilos y adornos varios, tachuelas, lentejuelas, entre otras, de las prendas no pueden reciclarse. Y su fin más obvio es la basura. Otro factor importante es que la hebra de la ropa, por ejemplo, 100% algodón, que sí logra convertirse en materia prima para la MOA, es más corta, por lo que generalmente debe mezclarse con algodón virgen. Es decir, el algodón reciclado se debe mezclar con algodón virgen u otras fibras para que tenga resistencia y durabilidad, lo que puede transformar ese hilado en un candidato no apto para seguir reciclándolo. Y la complejidad aumenta si nos ponemos a hablar de las fuentes del reciclado, pre- o post-consumo, tipo de reciclado, mecánico o químico, o los tipos de reciclaje, downcycling, upcycling o de ciclo cerrado. Así también de la cantidad de personas que se necesitan para clasificar la ropa. Hay algunas tecnologías que quieren resolver esto, pero todavía están en etapa de desarrollo. Ahora mismo no te daré todos esos detalles para no marearte, pero te dejaré en la cuenta de Instagram del nuevo vestir información complementaria para que puedas convencerte que reciclar no es la piedra filosofal, menos con la ropa que hay en el mercado e incluso en nuestros clósetes. Una persona que sabe sobre estos desafíos es Rosario Evia, fundadora y CEO de Ecositex, empresa que fabrica y crea lana, cordones y tela de ropa reciclada. Por eso la llamé para que, desde su experiencia, me sincere los desafíos de reciclar en el sector. Hola Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Sofía, muchas gracias por esta oportunidad de poder estar aquí. Oye Rosario, te cuento que estoy reflexionando sobre los desafíos de reciclar ropa y automáticamente pensé en ti para que me ayudaras a contrastar mis ideas con la realidad que vives en Ecositex. En ese sentido, quiero partir por lo más básico. ¿Qué te motivó a crear Ecositex? Mira, imagínate que yo tengo un primer emprendimiento que se llama Travieso, que es una tienda de reutilización de ropa infantil donde yo invito a cualquier persona que me pueda traer toda la ropa que su hijo ya no ocupa, toda, inclusive la que está rota y manchada, y nosotros en Travieso no, les garantizamos darle el mejor uso a cada prenda. Vendemos ropa premium, vendemos ropa de segunda con algún detalle muy económica, hacemos líneas de producto accesorio para usar el textil que se puede rescatar y también donamos un tercio de la ropa en buen estado a niños en situación vulnerable, pero a pesar de todo este esfuerzo estábamos generando un desecho textil de ropa en mal estado que no se podía donar, que no se podía convertir, que no se podía usar, de más o menos 400 kilos al mes. Y ahí fue buscando qué hacer con esta ropa para no botarla, evaluamos el convertirla en wipe, y todos nos dijeron lo mismo, que lamentablemente la ropa en Chile en mal estado se dona, lo cual es atroz porque la donación no debería ser nunca asociada a cosas de mal estado, se bota la basura o finalmente lo que hay era un término que se llama valorización energética, que básicamente usarla como combustible en unos hornos cerrados y usar como el calor que desprende esta ropa al ser quemada como energía. Y yo le dije me están molestando, o sea, como no puede ser que estas son las únicas como formas y ahí me puse a investigar y dije yo tengo que hacer algo sustentable con esta ropa porque si yo en una tienda reutilización de ropa infantil con la edad en Providencia generamos 400 que imagínate el mundo y empezamos a investigar y llegamos a esta hilandería y se nos ocurrió que teníamos esta misión de ver una forma de estilos de travieso. Ahora, lamentablemente, cuando llegamos a esta hilandería nosotros queríamos simplemente generar un servicio para travieso. Sin embargo, la hilandería producto del estallido social se va a la quiebra y la única forma de poder implementar la solución que habíamos descubierto en conjunto con los hilanderos que ya tenían conocimiento textil era comprar la hilandería. Y así fue como dos meses previo a la pandemia comprar una hilandería sin tener mucho conocimiento de nada. ¡Guau! Tremenda historia y qué vuelta que tuviste que darte. Ah, te aviso que estoy teniendo unos problemas de conexión pero espero que a pesar de ello no se corten mucho tus respuestas. Ahora yéndolo más específico cuéntanos sobre el proceso de reciclaje de ropa que realiza Cositex. ¿En qué consiste y cuál es el resultado? Es súper importante saber que Cositex viene en nombre de Economía Circular Textil y nosotros tenemos un compromiso y una misión en nuestro modelo de darle el mejor uso a cada prenda. Entonces, toda la ropa que recibimos lo primero que hacemos es revisar si está en buen o mal estado. Lo que está en buen estado queda a disposición del público. Cualquier persona puede ir a comprar ropa de Cositex, ropa en buen estado que fue donada por otra persona o puede ir a solicitar donaciones de ropa hasta 15 prendas para uso personal de forma gratuita. La ropa que no se puede reutilizar la tratamos de convertir en distintos productos y accesorios y solo lo que está en mal estado lo reciclamos. Nuestro proceso de reciclaje ¿en qué consiste? Primero separamos lo que se puede convertir en hilado que es nuestro producto de mayor valor agregado y lo que no se puede convertir en hilado va para relleno. Relleno textil para distintas cosas parecido a lo que se puede rellenar puffs, sacos de box, incluso paneles de aislación térmica, cosas así, es relleno textil, es textil desmenuzado todo junto. Lo que va para hilado es textil que sirve para ser hilado valga la redundancia que lo separamos por color, luego de esto lo cortamos, luego de esto lo desmenuzamos parecido a un hilado podría la de una abeja por así decirlo pero 100% hilado y ese después lo cardamos es decir las prendas se van peinando todo en una misma dirección y después se aplica torsión para darle firmeza al hilado resultante. Es súper importante resaltar que en nuestro proceso no usamos ni agua ni tintura si usamos un químico cuando estamos en la parte de vellón textil para sanitizar el vellón obviamente no vamos a hacer un hilado sin sanitizarlo pero no utilizamos grandes volúmenes de agua ni tintura entonces nuestro proceso mitiga huella de carbono mitiga 5 toneladas de textil que reciclamos el proceso de selección de la ropa lo hacemos en manos de mujeres maravillosas que están todos en un proceso de reinserción social porque en algún punto de su vida estuvieron privadas de libertad y lo otro que al ser un proceso sin agua ni tintura el hilado resultante si bien va a ser de fibras desconocidas 100% recicladas es un hilado que no destiñe ni con el paso del color ni con el tiempo y queda una textura y se nota estas distintas hebras de color entrelazadas que se ve un acabado único y maravilloso Rosario por si alguien no logró captar por mis cortes de conexión sorry hablabas que después de la separación de las prendas por color se cortaban y desmenuzaban convirtiéndose en un vellón textil 100% hilado y que cada tonelada de producción de este hilado mitiga 5 toneladas de CO2 a propósito de tu experiencia liderando este proceso ¿qué es lo más difícil de reciclar? ¿qué se necesita para que Chile realmente tenga un ecosistema circular de la MOA? lo difícil del reciclaje es que es caro hacer la baja escala y llegar a volúmenes altos tienes que vender muchos productos entonces como es súper difícil la puesta en marcha de un proceso como lamentablemente hacer la baja escala que todavía Ecositex es baja escala son 4 toneladas mensuales no estamos hablando de 20 de 30 donde los costos serían mucho más competitivos el hilado resultante es caro entonces yo no le puedo dar todos los costos del proceso al hilado sino que tengo que cobrar parte en el proceso de reciclaje pero que alguien esté dispuesto a pagar por el servicio de reciclaje es súper difícil entonces llegamos a un punto donde estamos haciendo un proceso novedoso con alto aporte social y ambiental pero que no es económicamente sostenible hasta llegar a una escala más grande y que financia esta curva de aprendizaje esta rampa de crecimiento entonces es muy difícil llegar a un producto bueno de calidad mitigando huella de carbono con aporte social con todo esto pero que a la vez tenga un precio competitivo dada la baja disposición de la persona a pagar por el servicio de reciclaje para mitigar un poco los costos de producción de este y lo otro es la educación de las personas es terrible como que uno habla de donar y reciclar y las personas no entienden la diferencia donan cosas rotas resignan cosas sin separarlas sin limpiarla te llega ropa ropa contaminada o sea la cantidad de ropa infantil que tenemos que deshacernos porque llegan literalmente gracias a Dios infantil pero con los típicos desechos infantiles vomitados con caquita todavía del agua o sea es realmente terrible la falta de cultura que tenemos todavía cuando queremos reciclar y más aún cuando queremos donar que se confunda la gente hoy día realmente no separa las cosas en buen estado para donar y dentro de la notación donación mete muchas veces residuos desechos me acaban de contactar de esto de viña tienen más de 5 toneladas de ropa que les llegó en pésima calidad de personas naturales que querían donar para las personas que habían sido afectadas por el incendio y mandan cosas en mal estado entonces creo que culturalmente nos queda mucho para aprender para hacer los procesos de gestión de residuos más fáciles de implementar y siendo más fáciles obviamente son menos costosos el mundo está patas arriba las diversas crisis que golpean nuestra puerta nos desafían a pensar de forma disruptiva a imaginar nuevas maneras de ver hacer y consumir la moda porque la moda será sostenible o no será te invitamos a iniciar un camino que te llevará a cambiar el verbo a cambiar tu relación con el vestir para siempre soy Sofía Calvo y te doy la bienvenida a la segunda temporada del nuevo Vestir Podcast hoy hablaremos sobre los desafíos de reciclar la ropa y como último paso los contenedores de textiles nos permiten recuperar las prendas que todavía tienen un segundo uso y reciclar los descartes las prendas se separan según su composición las fibras naturales se reciclan de forma mecánica luego se mezclan con fibras vírgenes para mejorar su calidad y obtener nuevos tejidos Reciclar la R de la que todos hablan y que es adorada con estatua de Dios pagano por quienes creen que es la solución para todos los problemas ambientales de la moda y otras industrias San Reciclar ¡Uf! ¡Cuánto te adoramos! A ver para un poco Hay algo que no me calza ¿Reciclar no debería ser la R que utilicemos menos? Si reciclar es tan milagroso ¿Por qué menos del 1% de la producción total de ropa se recicla en ciclo cerrado? Es decir ¿Con el mismo uso o similar? Ah, no, no Parece que reciclar no es el santo grial Menos cuando se espera que para el 2030 en conjunto estemos desechando más de 134 millones de toneladas más de textiles al año Sí lo que escuchas Reciclar no es la solución a la sobreproducción y sobreconsumo es solo un camino o ruta de emergencia cuando nos han fallado todos los otros verbos que ya revisamos en unos episodios atrás Pero boli para que luego no me peles y digas La Sofía anda diciendo que reciclar es malo No, no digo que lo sea sino que no es la panacea No es la bala de plata como dicen los gringos Obviamente reciclar siempre será mejor que botar la ropa a la basura o quemarla Pero seamos sinceros Para evitar esas escenas dantescas como las que vimos en el desierto de Alto Hospicio en el norte de Chile y hablaremos más adelante de eso en este podcast No necesitamos reciclar sino reducir Escucha el capítulo anterior y entenderás por qué Reciclar como subsidio para el sobreconsumo es igual a pagar un incendio con benzina Porque a mí entre muchos otros factores Reciclar no es una acción inocua Tiene un impacto ambiental del que no se habla pero que supone un alto gasto de energía y emisiones que no siempre pueden compensarse con el producto final Por ejemplo mucha ropa reciclada solo es material de relleno para otras industrias como la de la construcción automotriz Ello debido a que para lograr la elaboración de productos de ciclo cerrado es decir que la ropa que reciclamos se transforme nuevos insumos por ejemplo telas para la moda se necesita que los textiles a reciclar sean de materiales 100% y no mezclas ¿Te confundí? Tranqui ya te explico Para que tu ropa realmente pueda convertirse en hilo que finalmente sirva para confeccionar ropa nueva tiene que ser 100% de una determinada materia prima Pero eso no es todo La mayoría de la ropa que se vende en el mercado y que pertenece a grandes etiquetas son mezclas de textiles sintéticos o 100% poliéster igual plástico Cuyo costo de reciclaje y externalidades negativas asociadas a su uso y lavado microplásticos que llegan al mar no lo transforman en la fibra más